¡Suscríbete! La posibilidad de que se le trueque con el señor Bale, que por cierto, insisto, todos si lo han contado, pero por si acaso, si no me mete la guillotinda, que hace tiempo que no hay guillotinda, ha pedido salir este próximo verano el señor Bale a través de su agente. ¡A Barne! ¡Vamos a Barne! A ver, o sea, Bale ha pedido al Madrid que le dejen marchar. Sí, este verano a través de su agente, de Jonathan. ¿Y eso ha sido después de la suplencia ante el PSG o...? Y después de lo que pasó en el día de ayer, que no salió muy contento el jugador, pero especialmente tras la suplencia con el PSG, él pensaba que iba a ser titular indiscutible, es lo que pensábamos todos, no lo fue. Y luego además sus compañeros ya le ven como un poco pasota y un poco apático con respecto al grupo. No le pondrá pegas al Madrid. Es decir, al Plata no le no está la moja. Bueno, que el Madrid le va a traspasar. Hay que ser cargilloso con la gente cuando te pide una cosa. Lo dije aquí yo, dependía de lo que hiciera en este final de temporada. Después del Mundialito, en el Madrid consideraban que estaba en plena forma, que iba a ser el mejor Bale. Lo parecía. Y parecía, y se ha diluido. El año pasado hubo una oportunidad de oro, se ofrecía... Cuidado, si de aquí a ahora, en la Champions, la gana el suelo... No, 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 pero no estamos en el quinto. No tiene tiempo para todavía demostrar que... Bale tiene tres problemas. Como todos los jugadores ingleses, no se ha adaptado a España. Segundo, se lesiona Modelo Róvena. A mí me parece un jugador descomunal. Y además es un chico estupendo. Y luego el problema que tiene últimamente, en las últimas semanas, insisto, es que ya está fuera del grupo. La apatía es total y absurda. Y Jonathan ya ha transmitido al club que... Y he de decir, el club también perdió una oportunidad maravillosa al verano pasado. Que le ofrecían 120 millones de euros y dijo que no. Recomprada a lo que hizo. Una cantidad parecida. Se lo sacan de las manos. Y se va del Madrid. Se lo sacan del... Le Auto pagan 150 millones por ahora. El Lata no compra 29, eh. Es un toro, es un toro. El cartel... Messi tiene 31, entonces este cojo no tiene mucho más. Pero, Iñaki, si pones el cartel de Se Vende, te da la mitad de precio. No, no, no. Tú dices que no quieres venderlo. Claro, no, no, si no, no. ¿Qué es lo que se va a reference a Iñaki? No, 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 no. Hay que ponerle que Se Vende. Y menos que aquí, no se lo llevan. Pero Iñaki no va a poner eso. Que sí, que sí, hombre, tú vendes y vendes a lo que tú quieres vender. Pero que no funciona la ley de oferta y demanda, no funciona. Que no, que no, que yo vendo... Se muere intransferible y luego lo vende. No, no, yo pongo la venta a mi casa y la pongo en 10 millones. No la vendo, pues me aguanto. Pues yo digo mi casa, si pones tu casa, no la vendo, te pones 15. Claro, te da más. Yo he querido que lo caiga este verano con toda seguridad, salvo que haga un final de temporada espectacular, porque no ha triunfado, si es que tiene la maldición. ¿Qué jugador se ha ofrecido al Real Madrid? Le repito la pregunta. Bueno, no se ha ofrecido al Real Madrid. Vamos a ver, el Real Madrid ha hecho una primera intentona por el jugador más deseado junto con Neymar para la próxima temporada. Bueno, vamos primero con... Estaba yendo a Proto, que no me acordaba del que va a pasar. ¿Se acumulan las exclusivas? Es que le he hecho un gesto yo porque yo estaba cambiando. Vamos a ver, hay un jugador que lo intentó, lo que hizo fichar el Real Madrid, lo quería Zidane hace dos veranos. El Real Madrid, el señor Pérez, dijo que era muchísimo dinero. Lo fichó el Manchester United y ahora está llamando a la puerta del Real Madrid a través de su simpaticísimo manager, que se llama Rayola, que es un hombre al que Florentino no es que le tenga antipatía. No los siguientes, sino los siguientes de los siguientes. No lo extraño. Y en el Real Madrid han abierto la puerta y le han dado un portazo a Rayola, que lo han dejado tiroso. O sea, Pogba no está a gusto en el... Es verdad, en el United no está a gusto. Pero no, es que no, está fracasando en el United. No somos una ONG así dispuesta a fichar por el Madrid. Claro, es que no, es que no es una ONG el Madrid. Oye, que le estoy parando a las manchas de ficharme. Bueno, se ha publicado, se ha operado con Mourinho, Mourinho lo desmintió, pero el otro día ninguno. Pero aparte, el problema de Pogba es que tiene un comportamiento personal poco grupal, muy individualista, muy egoísta. Y eso, el señor Zidane, si alguien lo conoce, es el señor Zidane. No, el campo, el campo no está por lo que hizo. Ya parecía, lo quiso. Lo quería, pero ya se ha dado cuenta de cómo queda en él. Realmente que el Zidane, en el año que viene... ¡Ey, Perú! ¡Ey, Perú!